¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué? Porque vos me querías disimular que estabas bien y yo me di cuenta que no. Entonces me fui a hablar con el administrativo, pero el administrativo me dijo que la única persona que te podía sacar era un familiar. O si no, que la junta médica se tenía que juntar para darte el alta. Y no podía hacer nada, mi amor, perdóname. Y de eso te quería decir. ¿Por qué me miraste? ¿Por qué? ¿Por Guevara? ¿Qué no ha hecho por Guevara usted? Yo no me merezco nada. Que no te vas a merecer, vos te mereces todo. Yo no sé qué le pasa al señor que no nos deja estar juntos. ¿Cómo que no? ¿Entonces por qué los ayudó a Guevara de la caída? ¿Eh? Para estar juntos. Pero ¿cuándo, mi amor? ¿Cuándo vamos a estar juntos? Amor, quisiera que hoy vinieras por mí. Amor, en el silencio toco tu voz. Te extraño con mi canción. ¡Epa! ¡Ey! No soy yo. ¿Qué haces otra vez acá, viago? Perdóname, pero me vine directamente del trabajo porque no aguantaba más. ¿Otra vez, querés? No, no, de otra vez, no. No, no, es algo importante. ¿Qué? Encontré la manera para poder sacarte de acá. Boga no. No, no, boga no. Que te saque Mocardé, no, más, no, que te hincha las bolas, no. No, no, no hace falta ningún boga. Decime una cosa. Para que vos puedas salir de acá, ¿quién tiene que firmar? Un pariente, ¿no? Y ya te dije que no tengo ningún pariente. Está todo tomada. ¿A quién querés que llame? Precisamente por eso tenemos que inventar uno. Una vieja trucha, ¿no? No te va a tener candidata, no, no. No, una esposa. ¿En verdad? Sí, una esposa. Una esposa, pero no trucha. Porque si a vos te tiene que sacar a alguien de acá, puede firmar a tu esposa. ¿Y quién puede ser tu esposa? Yo. Bueno, nos casamos y entonces salís mucho más rápido. ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Casoriano yo y vos? Sí. ¿Eh? Con esos ojitos no quedo solterito, no quedo solterito.